¡Hola Moves! ¿Qué tal estáis? Katy Perry estrena su quinto álbum titulado Witness Así que es el momento perfecto para repasar sus mejores canciones con un top 12 Yo soy Sergio y esto es... It's Music Search Comenzamos en el 12 con Last Friday Night Quinto cine del álbum Teenage Dream de 2010 Que logró convertir a Katy Perry en la primera cantante En tener 5 temas número 1 del mismo disco en el Hot 10 de Billboard Y además confesó que la letra de la canción se le ocurrió Después de terminar una fiesta con sus amigos corriendo desnuda por un parque Unconditionally es un baladón que fue el segundo single del álbum Freezen de 2013 Y según la propia Katy Perry es su canción favorita del disco Ya que habla sobre el amor incondicional no solo entre una pareja Sino entre una madre y un hijo, entre unos mejores amigos Es decir, entre personas Después de darse a conocer en 2008 con un éxito increíble Katy Perry regresó de nuevo por todo lo alto en 2010 con California Girls Tema de presentación de su tercer álbum Teenage Dream Logrando mantenerse durante 6 semanas seguidas en el número 1 del Hot 10 de Billboard Katy Perry escribió junto a Sia dos temas para su nuevo álbum Winde Y uno de ellos es el primer single Change to the Rhythm Que fue escrito después de la elección de Donald Trump Y aunque a simple vista parece una canción divertida Es una crítica a la sociedad en la que estamos viviendo En el 8 se encuentra Teenage Dream, segundo single del álbum con el mismo título Que habla sobre amar como cuando eres adolescente Con esas ganas, viviendo todo al límite Y con este tema consiguió su tercer número 1 en el Hot 10 de Billboard Seguimos con otro tema del álbum Teenage Dream Y es que es su disco más exitoso hasta la fecha Y en lo personal es mi disco favorito de ella Y este tema también es uno de mis favoritos Se trata de E.T. Sí, como la película del extraterrestre Y también consiguió su número 1 en el Hot 10 de Billboard Ya estamos en la mitad de la lista No olvidéis al final regalarme un super like si os ha gustado el vídeo Suscribiros a WowQuéPasa Y dejarme en los comentarios cuál es vuestra canción favorita de Katy Perry En el 6 está Dark Horse Para la cual Katy Perry se inspiró en una de sus películas favoritas The Craft Que por cierto también era una de mis favoritas cuando era pequeño Y aunque en un principio la canción no estaba pensada para ser single Gustó tantísimo al público Que se convirtió en el tercer single del álbum Prism Y en su noveno número 1 en el Hot 10 de Billboard Llegamos al top 5 con Road Tema de presentación de su álbum Prism de 2013 Que se convirtió en todo un grito de guerra Logrando no solo el número 1 en el Hot 10 de Billboard Sino también dos nominaciones a los Grammy Incluyendo Canción del Año Y es su vídeo más visto en YouTube Superando los 2.000 millones de reproducciones Y está dentro del top 10 de los vídeos más vistos en la historia de YouTube One of the Boys es el segundo disco de Katy Perry Aunque comercialmente hablando es como si fuera el primero Ya que el primero fue un disco con canciones cristianas que nadie escuchó Y el tema Hot 10 fue elegido como segundo single Y aunque no llegó al número 1 Recibió una nominación a los Grammy Y consolidó a Katy Perry como la cantante revelación del año En la tercera posición se encuentra The One That Got Away La balada por excelencia de Katy Perry Y tengo que decir que es mi canción favorita de ella Fue sexto single del álbum Teenage Dream Llegó al número 3 en el Hot 10 de Billboard Y trata sobre no dejar escapar a alguien si realmente lo amas Porque si no nunca te lo vas a perdonar El número 2 se lo lleva I Kissed a Girl El tema con el que se dio a conocer mundialmente Katy Perry Llegando al número 1 en el Hot 10 de Billboard y en muchísimos países Y supuso un gran reto para ella Ya que venía de cantar canciones cristianas Y de pronto salta a la fama cantando sobre una experiencia lésbica Que no fue muy bien recibida por su familia en ese momento I Kissed a Girl I liked it The taste of her cherry justice I kissed a girl Antes de conocer el número 1 de la lista Vamos a ver algunas menciones especiales Que se han quedado a las puertas de entrada al top This is the part of me That you're never gonna ever take away from me Falling from cloud nine Cause when I'm with him I am thinking of you Thinking of you This is how we do Yeah Chilling late back streets Yeah we do it like that This is how we do 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 Trice this induction Fresh out the oven Mouth and loving One other cheap One other cheap Seguramente ya habéis hecho vuestros cálculos Y sabréis que la posición de honor Se la lleva Fireworth III Single del álbum Teenage Dream Que se volvió rápidamente un himno de superación Y aceptación personal Llegó al número 1 en el Hot 10 de Billboard Y ganó en 2011 el premio a Mejor Video del Año En los MTV Video Music Awards Baby you're a fall Muchísimas gracias por vernos Compartidlo con todos los Kitikats que conozcáis Y nos vemos la próxima semana en la misma frecuencia Bye